Para un año que te haya ido muy bien, muy bien, muy bien, ¿cuántas piezas ahora has vendido en ese año que te fue muy bien? A ver, yo he habido años que he sacado una cantidad de dinero bastante considerable, piezas, yo puedo producir, si me pongo a tope, 50 piezas al año, aproximadamente. Hay 50 semanas, dos de vacaciones, más o menos, o sea, que es bastante. Y ha habido años que he vendido todas. Los 50, qué guay, pequeño, gran formato. Sí, diferente formato y tal, a unos precios que están bien, o sea, bien, bien, o sea, es como todo, hay ciclos, el mundo del arte no, el año de la pandemia, pues fue un año que realmente estaba congelado todo. Ah, sí, yo vendí más que por la red. Claro, por las redes, pero si tú... Fija, pero fíjate la diferencia. Claro, no hubo ferias de arte, no había exposiciones. Claro, pero ahí fue donde creo yo que las galerías se dieron cuenta de que no se pusieron las pilas en su día y perdieron esa oportunidad. No, pero bueno, que te digo, en mi caso hay artistas que sí le ha ido bien en la galería en esos años, que al final depende de... No se sabe, es que esto es que no se sabe, si lo supiéramos, pues todo el mundo sería artista, pero no, eso está, depende de... Depende de tu... Primero hay que tener una media de talento, si no, no venden nada. Pero luego hay que saber moverse y hay que saber estar ahí y luego sobre todo esto del arte es una cosa básica, que es la cabezonería. Claro, no rendirte. La clave es esa.